It's summer time! Ladies looking hot, shaking up what they got, elefantmen and cats, come on! En esta demostración vamos a comprender cómo utilizar la Google APIs Console. Vamos a hacer una demostración utilizando Prediction APIs y para este objetivo vamos a hacer uso también de lo que es Google Cloud Storage. Bien, aquí estamos visualizando la Google APIs Console. Aquí tenemos un menú en donde podemos ir generándonos los proyectos. En este caso estamos trabajando sobre un proyecto que se llama Demo, en general. ¿Cuál nos está mostrando? Un Overview, el cual nos muestra el nombre, los owners del proyecto y si existieran colaboradores. Los servicios activados que tengo en cada una de las cosas y cuál es el estado. Es muy importante. Luego, si necesito generar o activar correctamente más servicios, puedo utilizar el menú de servicios y venir y colocar en On el servicio que yo requiera. Básicamente lo que me están mostrando en tres columnas es el estado y las notas con los usos de cuota freewares, o sea, libres que tengo y luego los pagos. En este caso, vean, tengo activado Google Cloud Storage, bueno, Google Plus APIs, y que ese es un extra, y Prediction APIs. En este caso la demo que vamos a ver o visualizar es una demo muy genérica, que de hecho viene en el ejemplo de Prediction API, para hacer consultas a un modelo en el cual nos va a devolver el lenguaje con el cual estamos probando. Luego tengo la sección de Team para ir colocando nuevos integrantes a mis proyectos. Todo el desarrollo se hace en la nube, básicamente. Aquí tengo la posibilidad de autenticar, todo con la API de acceso. El billing, si quisiera, bueno, comprar o hacer más extensión de mi aplicación. Bueno, tengo diferentes cuotas, pero en este caso a través de Google Checkout lo puedo lograr. Y los reportes de utilización de cada uno. Obviamente también tengo, de los servicios activados, las cuotas correspondientes, ¿verdad? Bueno, ya tengo entonces generado mi proyecto de demostración. En este caso estamos utilizando un proyecto ya existente, que tiene estos tres servicios. Básicamente voy a utilizar Google Cloud Storage y Prediction API. Aquí, en la siguiente solapa, lo que estamos viendo es mi Google Cloud Storage. Tengo un bucket aquí y adentro del bucket tengo un TXT que he hecho como upload, ¿sí? Que es muy simple hacer un upload. Uno se genera la estructura que quisiera en la nube y puedo ir haciendo upload con el manager, con el dashboard de Google Cloud Storage. Entonces, aquí este TXT lo que tiene es un ejemplo muy simple, es un archivo plano. Bueno, vamos a ver cuándo se cargue, en el cual va a tener una etiqueta que va a decir inglés, francés o español y textos aleatorios de cada uno de los idiomas. En este caso voy a nutrir al modelo de Prediction API con esta información y luego le voy a hacer consultas en diferentes idiomas para poder evaluar la performance de Prediction API. Bueno, bien. Ah, para hacer las consultas, bien, voy a utilizar la API Explorer. Si bien Prediction API y las API de Google pueden ser consultadas desde diferentes clientes, en este caso voy a utilizar la API Explorer para hacer la consulta. En este caso vamos a consultar, bueno, podemos consultar con la versión 1.5, 1.4 de Prediction. Aquí selecciono entonces servicio, en este menú, y aquí puedo seleccionar la versión y obviamente, bueno, aquí tenemos la especificación, como ustedes verán que yo hice, para visualizar el funcionamiento. Bien, entonces, vamos a la versión 1.5. Lo primero que tendría que hacer es insertar, ¿sí? Un modelo. Aquí yo selecciono el método de insertar, voy a generarme un body. Este body lo que tengo que decirle es cuál es el ID del mismo modelo. Voy a usar nickmodel. Y después le tengo que dar el Storage Data Location, ¿sí? La dirección de la información que voy a utilizar para esto, ¿sí? Entonces, aquí tengo nvortolotitest, ¿sí? nvortolotitest, perdón, así, barra, language, 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 language ID, estimo que es, vamos a colocar bien esto porque esto es importante, que esté bien colocado. Entonces, nvortolotitest, barra, language, subguion ID, punto txt. Veremos, vamos a validar si esto es verdad. nvortolotitest, language, subguion ID, punto txt. Bien. Con este body voy a hacer la consulta. Esta primera consulta va a fallar porque no estoy autenticado todavía en la herramienta. Correctamente, como les estuve diciendo, esto va a fallar, ¿sí? En el estado voy a proceder a autorizar y a trabajar en on consulta. Esto ya tendría que funcionar y correctamente funciona. Aquí en el request, fíjense, del post que me está diciendo que, bueno, inserté un modelo, el modelo se llama nickmodel, la información está localizada en esta dirección de mi Google Cloud Storage y la respuesta fue 200 ok. ¿Sí? Bueno, vamos a buscar entonces ahora el método de predicción. Voy a predecir, voy a referenciar a nickmodel, que era mi modelo, y aquí en el request body, ¿sí? Voy a pasar un input, voy a utilizar una instancia, y aquí voy a colocar un texto en español, luego lo vamos a poner en inglés. Hola, mi nombre es muy complejo de escribir. ¿Sí? Bueno, hace un texto, fíjense, lo podemos ver en texto plano también, para probar. Y voy a ejecutar la consulta. Aquí ya tengo respuesta, fíjense que mi request estoy pasando en el post. Mi nombre es muy complejo para escribir y mi respuesta es ok. La evaluación del modelo dio en inglés 0.25.08.07, en francés 0.26. Y en español 0.48.56. O sea, obviamente, fíjense acá que el output level fue Spanish. Esto quiere decir que mi prediction API me devuelve esa información en base al entrenamiento del modelo que generamos, que insertamos, en base a la información que tiene el cloud storage. Vamos a cambiar el request body. ¿Sí? Vamos a pasar aquí otra información, que sea hello. My name. My name is too complex. Complex to write or read. Lo que ustedes quieran. Y, bueno, en este caso voy a volver a ejecutar la consulta. Aquí tengo el post. Y aquí tengo mi salida con English. ¿Sí? Que la evaluación del modelo dio 0.48.083.19 con respecto a los otros idiomas. De esta forma simple yo puedo hacer consultas a un modelo utilizando Prediction API y Google Cloud Storage. Por supuesto que la consulta la estoy realizando desde el API Explorer, pero podría utilizar cualquiera de las Google Client. ¿Sí? De hecho, utilizando JavaScript o Java tradicional, Python, bueno, diversas tecnologías. Así de simple se utiliza en un entorno completamente en la nube que nos propone actualmente el ambiente de desarrollo Google. Espero que les sea de utilidad. Gracias.